que pasa mi hermosa y estamos aquí de nuevo en assassin creed odyssey como veis no hoy nos vamos a encargar porque se han quitado todos los que tenía marcado tío hola porque se han desmarcado todo en un momento dado hoy vamos a encargarnos ya por fin del cíclope y vamos a darle por todos lados por aquí despacito sin que no sea debo tener cuidado claro claro poco a poco ven aquí anda sí claro ven un vistazo vale como vemos tienen bastantes nivel porque no podemos matar de un solo a hostia sin que hay que tener cuidado vamos a abrirle la puerta a éste vamos a saquear todo lo que podamos vale por ahí parece que no tenga nadie ahí tengo a alguien durmiendo vale le está pegando a aquella tía pero me da igual yo voy a matar a éste saquea me gusta lo que está pegando le dio lo va a matar pobrecita lo siento pero no puede ayudarte vamos por aquí vale ese me puede ver si voy por ahí fijo venga arriba y yo que no paso por una tela ahora sí venga afuera vamos a ver que más hay por ahí vale ahí hay un tesoro que lo puedo saquear si nadie me ve aquí está el tesoro perfecto hay tres tesoros aquí vale una fotita voy a salir por detrás voy a salir por detrás porque esto wow un observatorio parece que es esto no se decía aquí que hay ah vale hierro vale aquí hay alguien pues ajá vamos venga este va a dar el aviso de que hemos matado a alguien venga fuera y este a ver si no me quinka y le hacemos la caída desde arriba me encanta como matamos con la lanza vamos por atrás la verdad que hacerlo en sigilo wow mierda yo limpia todo esto y ahí jaleo por aquí vale y yo llego de guay ¿sabes? yo aquí en sigilo en esta isla puede decir esa palabra ha dicho ciclo ¿y te ha ofendido? no me gusta que me llamen así no lo he hecho pero eres muy gordo digo fuerte y grande y la verdad solamente tienes uno loco dame no me lo creo ¿le meten el ojo en el culo de una cabra? corre tras él ¿en serio? venga vamos a ponernos esto eh vamos a matar a este primero ¿vale? fuera vamos a matar a este que estaba por aquí ¿dónde está el que estaba por aquí? aquí fuera eh uh 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 fuera vete de ahí así coja los dos ¿sabes? aquí va aquí va aquí va vamos para atrás popilla ahora me voy a curar un poco en tu cara ¿vale? uff popilla venga yeah un poquito para mí ya está y remate y ahora iré a robar tesoros a ver que tú te crees vamos a saquear eh no no yo no quiero llevar nada quiero saquear lo que llevas que llevas una más ahí vamos a liberar a este hombre perfecto no debemos demorarnos más hasta ratas como estas tienen amigos encefalos no soy un animal venga vamos un tesoro me falta un tesoro tío no me puedo ir de aquí sin un tesoro fuera ¿esto dónde va? ¿por qué tan pepino esto? ¿o por qué tanto? ah porque será para subir ¿no? vale por ahí venga venga ah eso qué coño eh vamos a abrirle arriba ahí va fuera hombre listo me falta un tesoro que no me voy a ir sin el tesoro así que vamos a sacar vale por aquí bueno dice que estaba por aquí ahí pues mira al lado ah porque era un tesoro muy chico tío nada más de drasmas nada más así que vamos a hablar ya con este y hemos completado entera la misión ¿eh? experiencia ahí mira ya ya lo sé pero me gusta saquear todos los drasmas que pueda ¿sabes? que nunca se sabe para conseguir cositas vale y ahora el barco de este ¿dónde estaba? ¿será que no? grande ¿no? porque quería un barco grande oye yo creo que ya hemos corrido suficiente ¿no? madre mía ¿dónde me va a llevar este tío? ¿me va a llevar aquí a campo abierto a hacer cositas? le meto un ojo es que nunca es que ya tengo el título del vídeo le meto un ojo de cristal en el culo de una cabra no sé cómo agradecértelo después de pasarme toda la vida en la mar habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así pues mira tengo un marinero experto soy Barnabás capitán de la atrastia bueno Barnabás es un placer conocerte yo soy Alexios mistios de oficio pero seguro que eres mucho más que eso ¿a qué te refieres? cuando me metieron la cabeza bajo el agua recé a los dioses y cuando la han sacado tú estabas ahí pues mira mira como Aquiles mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza así que tienes un barco claro no quieran los dioses que acabe en un lugar así ¿dónde está ahora? gracias a ti sigue en el puerto de Sami donde lo dejé ah vamos a decirle que me he vendido después de todo necesito un barco y una tripulación me has salvado la vida los dioses se disgustarán si no te doy algo a cambio eso es un sí cuenta conmigo con mi barco y con mi ¿po gratis? ¿ha salido gratis? lo único que hemos perdido el ojo dioses no y estoy agradecido por ello venga vamos a ver la atrastia el ojo que era un valión pastizal lo he perdido pero bueno completado vamos a llamar a mi caballo y vamos no hay camino eh saquear como que falto un tutu te voy a dar yo a ti ¿sabes? bueno pues hemos completado ya casi todas las misiones nos faltan misiones secundarias algunas misiones que no hemos cogido y demás porque hemos investigado poco esta isla pero tengo ganas de salir de ella no sé cómo contároslo porque es una isla pequeña y creo que sobre todo a mí se me hace muy pequeña con lo grande que soy pero claro tendremos que ir a despedirnos de nuestros amigos no vamos a coger el barco o pirarnos ahí por la cara si es cierto que sabemos que que tenemos una misión que es matar a ese y podemos volver en cualquier momento pero pero bueno las cosas son como son a ver espérate vamos a tirar por aquí a ver aquí a campo otra vez que pasa que me mola ir a campo otra vez vale el herrero no tenía ya gran cosa de nosotros hemos cogido un par de cosas espérate venga fuera uy es que se ha caído que se ha trompezado vale vamos a ver las cosas que tenemos en las misiones y las sé no no sé para qué la voy a ver aquí está pero bueno en el inventario tengo cositas por ejemplo tengo una espada no he cogido el mazo este que daño de golpe de combate crítico tampoco mucho más vale un arco me dice que tengo un arco nivel 7 vale que mete una barbaridad capucha tengo otra nivel 7 que no me la puedo poner y nivel 3 nivel 7 también que me da más protección pero no es asunto vale nivel 6 esto sí que me da 12 de protección más caballo sigo con él así que ya está lo siento lo siento gallina vamos a hablar con él buen barco muy buen barco es mejor que hasta que estar construyendo o por lo ponen a mí me lo parece más grande o aquel era la mitad en cuanto tú nos digas capitán espera febe espérame Alexios ya he hecho el equipaje no tú no puedes venir si tú te vas yo me voy la mamá es muy pequeña no puedo estar cuidando de ti todo el tiempo sé cuidar de mí yo solita no necesito ayuda aunque eso fuera verdad no es tu momento pero no te daré problemas prometido si no puedo ir llévate a Jara Jara mi águila mascota es mi amiga Mater me la regaló pero ahora será tu amiga y será como si yo estuviera contigo ya sabes para que te acuerdes de mí qué bonito gracias además yo ya tengo a Kina para jugar como la salvaste pero no la agobies aún estará delicada por la fiebre pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver prometido nos veremos muchas veces más hombre sería muy cruel decirle no voy a volver o a lo mejor ¿no? ya que faltaba ¿te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? dime que no es verdad bueno estás aquí por tanto no es verdad adiós Marcos todos estos años de camaradería eres insustituible bueno puede que algún día necesite a otro ayudante pero no será fácil vamos dame un abrazote voy a darle un abrazo me va a robar me va a robar me va a robar gofío gracias Marcos yo también ¿y qué te depara el futuro a ti? vino por supuesto aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas siempre estoy listo para otra aventura hablando de aventuras tengo un trabajo para ti querida Fede ¿una aventura? ¡sí! ya está siguiendo tus pasos no es verdad amigo mío bueno mal pinta eso ¿eh? ¿listo para zarpar? vamos disponte a zarpar ya es hora de irse bien las mareas no esperan a hombre ni mujer hora de irse bueno pues nos dirigimos a una nueva isla o vamos a vamos a cambiar la verdad la verdad que no entiendo mucho a dónde nos dirigimos ahora lo vamos a escuchar ¿a dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir el poderoso Alexios? a Megaride Megaride pero son aguas de guerra esas alguien quiere la cabeza de un general ¿de cuál? le llaman el lobo ¿el lobo? ¿vas a matar a Nicolaus de Esparta? ¿Nicolaus de Esparta? ¿lo recuerdas de algo? el oráculo ha hablado para que no caiga Esparta la criatura ha de caer primero no puedes permitirlo por favor no nos hará daño nos ayudará nos guiará ¡Silencio! claro es que recordar que tiraban a todo aquel que viniera con un pequeño defecto vamos a liar ¡No! 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 ¡Arrojadlo! Le va a pegar una pata que lo va a tirar para abajo ¡Papé! ¡Nicoláus! ¡Para! ¡Nicoláus! ¡No! ¡Nicoláus! 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 ¡No! ¡No! ¡Escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Botter! ¡No! ¡Botter! ¡Esta criatura! ¡Alexios! ¡Alexios! ¡Hostias! ¡En serio! Eso es lo que vimos, que caímos y estábamos huyendo y nos montamos en la barca y eso fue lo que pasó supuestamente mi hermano o hermana traería un defecto ¡Vamos! ¡No lo entiendo! ¡De todos los lugares bajo Helios ¿Por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparza El lobo de Esparza es mi padre pero... la cagada gorda más gorda fue que... bueno, no, perdón yo quise salvar a mi hermano o hermana, creo que era hermana de esa costumbre que tenían los espartanos que ya... quien no la sepa puede ver la película de 300 que era eso que sacrificaba a todo aquel que tuviera defecto Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Mientras el ciclo que me daba una paliza sus piratas se llevaron mi cargamento conozco su barco y sé a dónde se dirigen ¿Qué te parece si los recuperamos? De acuerdo es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción ¿Por qué hablan chillando? ¡Muy bien! ¡Venga, en marcha! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Cómo cantan! Ya vimos las batallas... Las batallas marinas, ¿vale? El mar ¡Qué guapo los delfines ahí, eh! ¡Oh, qué guapo! ¡A toda potencia! ¡Madre mía! ¡Quё guapo cuando le da toda potencia! Vale, vale Nos acercamos Vale Este por este lado Yo Copilla Venga Vale Con el R2 disparamos la jabalina Fuera 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 Venga Si, si Pero que nuestro Barco Le he dado yo a él Vámonos Vámonos Oh Fuera Pues tampoco es un botín La hostia Vamos por este Ni abordaje Ni leche Ni Abordaje Ni leche Totalmente A tomar por culo Perdí un par de hombres buenos Por culpa de esos piratas Los mares son más peligrosos Pero bueno Lo hemos hecho bien Necesitamos reclutas para la tripulación Sé por dónde empezar El mejor arquero que conozco Sería muy valioso ¿Cuándo podemos verlo? Bueno Vas a tener Que conocer ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo Y yo hablaré con él Unos dracmas Nos lo pondrán Todo más fácil Así que Debo dejarlo inconsciente No, no Bueno Quizás Puedas hacer que se calme un poco Luego Súbelo al barco Para que yo hable con él Todo saldrá bien Te lo prometo Bueno Pues vamos a ir Venga marinero Tiramos Ahora Cómo se gira El barco Es mortal Cómo cantan Tío Qué guapo Vale Supuestamente está en esa pequeña isla Está ahí en esa pequeña isla Nosotros vamos a llegar ahí Y lo vamos a matar Bueno a matar A traer A la fuerza Hacia nosotros Debería enviar a Icaro Para que inspeccionase el terreno Verá el objetivo Venga vámonos Madre mía Cuánta gente Nivel 6 Ese es mi objetivo Vale Pero por aquí Hay más gente Fijo No veo nadie más En verdad ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Vale Reclutar Lugartenientes Recluta Recluta Gente del mundo Para contratarlos Como lugartenientes Barco Usa habilidades Que noqueen Al enemigo Vale Vale L3 Noquear Reclutar No me vendría mal Alguien con tu fuerza Únete a mí Será muy valioso Para la tripulación Vale Abrimos el menú Del barco Que a esto No estaba antes Perfecto Y dice Contrata Y asigna Lugartenientes A tu barco Para obtener Distintos beneficios Una vez asignado También se unirán Pelotón de abordaje Cuando no estén Vale Perfecto Entonces Como aquí Por ejemplo Tengo al lugarteniente Tengo al arquero Por lo que contratamos Y nos cuesta 5 Vale 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 Perfecto Ya tenemos A nuestro lugar Teniente Pero Antes Yo quiero Saquear todo esto Vamos a Vale Robar un tesoro Es nada malo Que hay Por aquí Vale El tesoro Lo hemos visto allí Venga Bueno Venga Popilla Voy a morir Si Uy Eh Mira La manza Con el veneno Tío No No me envenenes Venga Saqueo Tú también Tienes 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 Saquear Completada Misión Drasma Nada más Joder Todo Drasma Tío Es que En serio No hay Nada más Útil Bueno Vámonos Ya A nuestro Barco Porque esta gente No tiene nada Nada de valor Para subir Puedo subir por cualquier lado del barco Sí Arriba Ya te lo traigo Lo tengo Bien Será muy valioso Para la tripulación Bastará con él No te preocupes Ya tendremos muchas ocasiones De ir reclutando A más personas Vale Perfecto Algo me dice Que las vamos a necesitar Deberíamos poner rumbo a Megalide Un largo viaje puede relajar Pero no somos ese tipo de gente Si quieres darle un poco de chispa Te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora Anoto todo lo que escucho Que puede ser de interés Para un capitán intrépido Vale Vamos a subir el mando Y Vamos a darle Vamos a velocidad de trayecto Porque vamos a Megalide No vamos a ningún lado No vamos a atacar Ahora mismo a nadie Que podíamos Ir de pirata por la vida Pero No tengo ganas Yo ahora mismo De irme A la piratería ¿Sabes? Ya tengo suficiente Con tener que ir a matar a mi padre Así que Manda cojones la cosa Pero bueno Si es que Las cosas que Vale Vale Parece que todo lo que nos vayamos encontrando Pues está bien Y podemos mandar A nuestro Pájaro A que vaya Y además te de una cosa Nosotros Vamos rápido Porque Nuestro pájaro Va más lento Que nosotros Pero estas islas Chiquititas Tienen que tener Casi todas las cosas Fijo Lo que vea Es que hay una misión ahí Aquí lo ve Hay una misión Hay dos misiones En esa isla Después otra para coger Pues claro Hay montones de cosas Pero claro Todo eso son misiones Todo eso son misiones secundarias Que iremos haciendo Poco a poco Como dije O en directo Y demás Los atenienses Han bloqueado El acceso A la bahía Poca arrancada Ahí hay Hay un botazo Podemos recuperar Más remo Todo el gente Nos tenemos Vale 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 Pero si le he dado Para abordaje Venga vamos Fuera hombre Ya me saqué alto Ya está Ya es mucho Arriba Venga vamos Alesio Alesio Agacharo Agacharo Yuyuyuyu Fuera Madre mía Eso está Ese Vámonos a mar abierto Fuera Fuera Es que esta gente Son pepino Popilla Venga Es que lo venía a venir He tardado mucho Me he tenido que cargar Los dos barcos anteriores Los dos pequeños Porque aquí está Jodido Al tener que enfrentarnos A dos barcos pequeños Y a uno más grande Que el nuestro Está bastante Jodido Vale En el sentido Que no hay que comerse Tanto la cabeza Hay que cargar Pegar con las flechas Y así Y es cargarte un barco El otro Y ya por el grande El grande no hubiéramos cargado Si no hubiéramos Sufrido tanto daño Haciendo el tonto Que si saqueando Que si no se que Si no es cargarse los barcos Seguramente te dará Un mejor tesoro Si abordas Estoy casi seguro Vamos Me lo podéis poner En los comentarios Vale No pasa nada Vale Vale Fuera A la bordaje Venga Vamos Fuera hombre Vamos a coger esto Y arriba Vámonos ¿Por qué? Viene otro barco Vale Se están enfrentando Entre ellos Vale Si, si Pero se están enfrentando Ahí entre unos cuantos ¿Lo ves? Y eso mola Vamos Vamos No Vámonos Fuera Vamos a irnos Que le sigan pegando A ellos Porque son Unos piratas Que están contra ellos Fuera 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 Y ahora vamos a ayudar A esto Fuera 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 Y ahora Es que ahora Me va a cargar Me va a cargar Me va a cargar El arbo Vale Mira, mira, mira Si no Están ahí pegándonos Lo más grande Vamos a irnos de aquí Mirad Mirad como está nuestro barco Hecho de mierda Mirad como está nuestro barco hecho de mierda Venga, ponte velocidad de crucero Y así dejamos para atrás Que esos serán unos mercenarios que vienen en busca nuestra ¿Sabes? Pero nuestro barco está en la mierda No, lo siguiente Así que vámonos ya a atacar Porque habrá que reparar nuestro barco Vamos Vamos, hemos luchado de putísima madre La segunda va la vencida También es cierto que nos han ayudado bastante esos piratas Aunque después nos han querido chingar bien chingados los piratas Pero bueno No todo se puede hacer a la perfección ¿Sabes? Siempre tiene que haber alguna pequeña cagada Bueno, veremos A ver qué pasa aquí A nuestra llegada Si tenemos que arreglar el barco No tenemos que arreglarlo Cualquiera de estas cosas Veremos qué tal Qué es lo que pasa Por favor Los tiempos de carga son los que me matan, tío Los tiempos de carga tan largos, tío No puedo con ello Te puedes tomar un café Con pasta Con un bollicao Con todo lo que quiera ¿Vale? Porque te da tiempo de sober Es más En un tiempo de carga esto Te lo juro Me voy a levantar Y voy a ir a hacerme un bocata Porque es que Vale, espartano Ahí está Sabed Que el perro ateniense de Pericles Os teme Se esconde En su partenón Rodeado de dramaturgos Y sofistas No se atreve a aventurarse En el campo de batalla Sabe que sois más fuertes Sabe que sus días en Megaride Están contados Y sabe Que Atenas Va Después Y tú llegas ahí Como tal cosa Sabe, estás en medio de una guerra Pero yo llegué ahí Y digo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nadie me ve Oye ¿Destruiste tú La barricada ateniense? Estaban en medio Esparta está en deuda Di que te ha bendecido Amigo Llegaste a tiempo De ver a mi pater Alzándose con la victoria Puede decírselo directamente Eso significa Que somos hermanos ¿Te han dado en la cabeza Durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo Es mi padre Igual que el tuyo Tonterías Antes de adoptarme A mí Tuvo dos hijos Y ambos Murieron en Esparta Hace muchos años Uno de ellos no Te estoy contando ¿Qué hace un mercenario En una guerra En la que no le paga? Dime qué haces De verdad Antes de que te raje Por hacerme perder el tiempo Yo le voy a decir Que quería Al lobo Uno no ve a Nicolaos Sin más Dirige el ejército De Esparta Si realmente Viniste a verlo Te llevarás Un disgusto ¿Seguro que tú Mandas aquí? No tienes un perfil Muy espartano Quizás sea mejor Que hable Con Nicolaos Directamente Verdad tío Tiene muy poca pinta De Espartano Tan Sin barba Y eso ¿No has venido aquí Para ganar dragmas? Uno bueno Siempre la tiene bien La flota Se puede destruir Pero Megaride Está controlada Por Atenas Hay que debilitarles Para hacer frente Y devolverlos A Atenas Vale ¿Qué necesita de mí Para así acercarme? Eso haga un mercenario No parece ser corto De soldados No es una cuestión De números Los Megaricos Son amigos Solo comprometeré A sus tropas Cuando la victoria Esté al alcance Tengo exploradores Localizando objetivos Claros Vale Le vamos a decir Que quiere un precio Para Por un precio Limpiaré Megaride De Atenienses Con vosotros Siempre es igual No tenéis honor Ni sentido Del deber Pero te prefiero Conmigo Antes que contra ti Los Atenienses Ya cuentan Con uno En sus filas No necesitan Más ayuda Si atraemos A su líder Y lo eliminamos Ambrastaremos A los Atenienses En el caso Por la batalla Y forzaremos Su retirada A Atenas Pero hay que destruir Sus suministros Robar sus cofres De guerra Y matar a sus tropas De élite Para que esté En una posición Vulnerable Y Enseña esto A mis exploradores Ayúdalos Si los ves En el campo De batalla Aprovecha Y entérate De todo Puede que también Necesiten tu ayuda Vale Creo que sé Que hay que hacer Recuerda Cada soldado Ateniense Que mates Nos acerca Marta Y cuando Me he puesto De rodillas A los atenienses Para Esparta Me llevarás Ante Nicolaos O tú Serás el próximo Envía Esos perros Conades Si lo haces El lobo Te recompensará Personalmente Ya sabemos Como acercarnos A mi padre Vale Conquistar Naciones Para reunirte Con tu padre Nicolaos Debes ayudar A conquistar Megalides Vale Perfecto Vamos a abrir El mapa del mundo Y como veis Pues aquí Vamos conquistando Vale La forma más eficaz De habilitar El poder nacional Es matar A un líder nacional Puedes ir Por él Cuando quieras Pero si su poder nacional Es muy alto Estará muy protegido Para reducirlo Y debilitar Sus defensas Puedes Matar a soldados De la facción Gobernante Quedar Suministros De guerra O saquear El tesoro Nacional Bien Bien ¿Qué haces Si tu cabeza Tiene precio Un promotor Te ha puesto Precio a la cabeza Usa acción Para pagar La recompensa En el mapa Pagar A cada promotor En el mapa Matar a los promotores No llamar la atención Vale Voy a matar Siempre me llamen Siempre me quieran Vale Así que Esa es la misión Que tenemos ahora Como veis Bastantes misiones Bastantes misiones Tengo aquí De nivel 8 Y unas cuantas De nivel muy alto Vale Y después Nuestro inventario Tenemos que tener Pues cositas Hemos subido De nivel Hemos subido De nivel A nivel 6 No Tengo esta 5 de daño Combate 5 de daño Animales 2 de daño En asesinato Y esta Daño contra soldados Ateniense Que está bien Está guay Además Es distinta La espada Así que me la voy a poner Y aquí Pues teníamos El nivel 7 Que ya no me la puedo poner Hemos encontrado Un nivel 4 Pero esta Mola Y esta 5 daño Me gusta ahora mismo Mala protección Voy a llevar Voy a tirar más Por la protección Que por Las ventajas 12 de protección Que es una barbaridad Es una puta barbaridad Y 9 de protección Que los atributos No sean tan buenos Pero Los otros Tío Merece la pena Vale Y habilidades Que hemos subido Vamos a hacer Vamos a subirnos Alguna habilidad más Arroja una lanza Un enemigo lejano Para infligir 100% De daño En asesinatos Directos Vale Tu conocimiento Sobreveneno Son innegables La acumulación De elemental Del veneno Aumenta un 25% Wow Vale Eso Mola Y este Rompe los escudos Pequeños Y inflige 150 de daño En combate Vale Pero me voy a poner Sigue avanzando La historia Vale Tengo que seguir Avanzando La historia Para eso Y este Si lo puedo hacer Es que es mucho Más daño Y este Lo puedo subir No Ya no tengo Más punto de habilidad Lo que Espérate Que me voy a rayar Un momento Ah, vale Estas son las cosas Asesinato Estas son cositas Que he ido cogiendo ¿No? Vale A nivel básico Esto Esto lo voy Subiendo solo Vale Solo, solo, solo Estas mejoras Vale, vale Vale Que no lo sabía Algo pasa aquí Bueno, chavales Espero que haya gustado El episodio de hoy Que le deis Muchos likes Y nos vemos En el siguiente video Un beso Y hasta luego Recuerda cabeza Si quieres conseguir Tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores Skins de Counter Strike O conseguir Ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides Entrar en el Enlace de G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo El código Makuta Harán un 3% De descuento Así que Aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canal ¿Qué pasa aquí? 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 ¿Qué pasa aquí?